Mi nombre es Nino Bravo Bienvenido Nino Bravo, cantante inolvidable Quedó en el recuerdo de todo el mundo y para siempre por su excelente voz Un agrado por supuesto tener a Nino Bravo presente Y no puedo dejar de decir que te veo y me dan una gana de comer fruta guatón para que te cuente Suerte, te escuchamos No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón, al llegar la madrugada Mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no quiero nunca decir Te quiero con ternura, con miedo a tu locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mi abrázame, ven a mi abrázame, porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con miedo a mi abrázame, con miedo a tu locura, solo vivo para ti Con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu amor, ese clavel de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mi abrázame, porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, te querré Muchas gracias Bien Gustavo, bien menogrado, gracias